Es un gallo calentano Y se le nota su finura Le sufrió desde chavalo Pero ahorita se la cura Apostándole a los gallos Paseando con viejas chulas En una escala y del año Para nada disimula Lo que vivió ya es pasado Y el presente es lo que suma No crean que ya se ha olvidado De su raza y de su cuna Cada día está más pesado E incrementa su fortuna Mueve la que están pensando No es la vada es de la cura Un día andaba descuidado Y lograron su captura Un tiempo no encerrado Hoy es libre y no le apura Por tierra lo andan buscando Y él se mueve en las alturas Y si es que lo ven brindando Recordando que la vida ha sido dura Y siempre firmes Compa Aurelio León Y al del esclavo Versal Y es su compa Emanuel León Y sus elegantes parientes Casi nada viejo Por su socio respetado De eso si no tengan duda Sigue dando resultados Va más recio que la espuma Siempre bien acompañado Y con ninguna él se encula Se mueve en varios estados Y a toda su gente ayuda Anda bien alivianado Y es un hombre de estatura Allá en los naik los perrones No falta quien los saluda Sus inicios no olvidado Cuando a huevo se madura De lo digno y gozado Llevará la secultura Por lo pronto anda jalando Pa' todo tiene postura En su truque anda paseando Lo acompaña una hermosura Su apellido es Arellano Pues le encanta la aventura Austin, Dallas y Chicago Tennessee Hay una espada pura